Bueno, inicialmente hemos detectado como estas personas no permanecen todo el tiempo allí, en el día salen a deambular por diferentes calles del municipio de Barranca Bermeja, en la noche es donde tienen su punto de encuentro, y algunos en horas después del mediodía están allí pues consumiendo algún tipo de sustancias o prácticamente están descansando allá. Ahí es donde ya a través de Secretaría de Desarrollo y algunos programas que ya se están llevando a cabo, se va a iniciar a través de la política pública de habitabilidad de calle, algunos programas pues para poder mitigar estas situaciones que se están presentando en el municipio de Barranca Bermeja. A través del censo que se está haciendo hemos detectado que algunos de ellos no son de acá, algunos han ya salido del municipio hacia sus lugares, municipios de origen, tenemos Puerto Berrío, tenemos Yondó, tenemos Bucaramanga y los municipios vecinos, entonces ya también nos está bajando el índice de habitabilidad de calle en el municipio. ¿Has pensado de pronto o han, no sé, como es un lote privado quizás la propuesta o hablar con las personas para el encerramiento de este espacio público? Bueno, aquí se han llevado a cabo tres reuniones con directamente el responsable de ese terreno, que para estos efectos es Unipaz, y pues no se ha llegado a ninguna concertación. Aquí se va a hacer aplicación también de código de policía, se va a aplicar posiblemente comparendo porque este predio debe estar encerrado y la responsabilidad precisamente es de Unipaz para que logre esta situación.